Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Si no vamos a rapear, hombre. Es en español, qué bárbaros. ¡Venga! Es el ritual de mi esposa. ¿Aló? ¿Aló, chiquito? No lo pude encender. ¿Cómo está? De veras, por el puente de Nivel. Viene con anglo. Viene con anglo. Casi comprando algo entonces de no hacer nada. ¿Qué linda es la mañana en que vengo a entrar en el día en el día que naciste? No, yo no me asusté. No me asusté. No me asusté. No me asusté. Yo estoy a dieta. Yo estoy a dieta negro. No me asusté. Este, pásenme. ¿Qué quiero salir? Yo no quiero salir, yo no quiero salir. ¿Y, leí a la edad que naciste? No me asusté. Lobo, ¿no? No me asusté. Sólo por esto. comprenme este, comprenme este, sirve para no salir, compre algo rico y para usted y compren mi pasta y me sale de pecho de tus besos ese es el ritual de mi esposa ¿quien viene ahí? ¿quien viene ahí? ¿quien viene ahí? amaneció ay 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 mamacita celebremos con gusto señores, este día de placer tan luchoso, que su santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tus santo, Dios bendiga ese día de placer ¿quien va a comprar? no, tienen que tener vidrio e rechtena ¿que no ha comprado nada? ¿hacia・riamalar? Venimos todos hasta aquí para ofrecerte lo mejor Para entregarte nuestro amor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en un regalo musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo ha quedado de la infancia que en ti ya pasó Celebremos este día de tu santo, tus amigos, parientes y Dios Celebremos con gusto señores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Y no vamos a rapear, hombre Es en español, qué bárbaros Venga Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo